Preguntas para el diputado Elpidio Báez, el diputado de la reelección. Buenos días. ¿Son hombres de dónde? ¿Le escuchamos? Sí, Santo Domínguez, le hablamos. Adelante. Preguntar al licenciado, si yo voy para el sur y él va para el norte, ¿dónde va a haber el punto de encuentro para que ambos consigamos? Muchas gracias. Ok, vamos a tomar varias llamadas y luego respondemos. Sucia, ayúdanos para ir tomando, por favor, anotando las preguntas. Buenos días. Buenos días. Un saludo para todos esos compañeros que están ahí. Santo Domingo Norte se apresa el domingo 19 al multiuso de Semana Perdida, donde se abarrotará de personas. Agradeciendo el buen gobierno de Danilo Medina y que con este es que se va a vender el PLD, sea quien sea, pero abogamos aún así para que los dos líderes se unifiquen criterio, como antes se hacía, para que nadie pueda quitarlo del poder por la obra que hemos hecho. Gracias por su llamada. Buenos días. Preguntas para el diputado Elpidio. Sí, buenos días. Sino para decir que para República Dominicana el diputado Elpidio Baez es una p***cuencia nacional. Buenos días. Buenos días. Preguntas para el diputado Elpidio Baez. Necesario eso. Se cayó esa. Buenos días. Buenos días. Adelante. Si puede bajar un poquito el volumen de su radio para escucharle mejor, por favor. Sí, yo estoy llamando con respecto a lo que hablaron anteriormente, con respecto a Emeline Peguero. Ah, pues vamos a hablar con usted dentro de un momento, porque ahora estamos conversando con el diputado Elpidio Baez. Buenos días. Su nombre y de dónde. Su pregunta para el diputado, por favor. Muy buenos días, jóvenes. El León del Bronte. León. 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 Sí, sí. That's me, my brother. Te hice una pregunta los otros días y te molestaste, hermano, pero no hay resentimiento. Dale pa'lante. Fue en términos ocosos. Cógelo por el lado amable. Su pregunta para el diputado. El que habla, el León del Bronte, es encargado de formación política en Orlando, Florida. Uf. Sí, oígase bien, escúrtenme, si a nosotros, los peregrinos en una futura reputulación no nos toman en cuenta porque se nos ha golpeado de tal manera que necesitamos una oficina consular y se nombra a una persona familiar y cercana a uno de los comentaristas del Sol de la Mañana. Segundo, se nombra a una persona perredeísta que no tienen nada que ver con el PLD. Y aquí lo perredeísta, Dani Liza. Dígame, va a la redundancia. Quien lo es, lo hace 20 años. Gracias por tu objetivo. Bueno, el León quiere que se le tome en cuenta al Pidio. Buenos días. Está en el Sol de los Sábados. Lo han dejado fuera. Gritó el León. Gritó el León. Adelante, lo escuchamos. Bueno, el panel está lleno, pero nuestra productora nos ha hecho la seña del tiempo. Ernesto, si tú puedes recopilar. La pregunta, tengo dos preguntas acá. Una que me envía Manuel González, un amigo de New Jersey. Saludos para Manuel. Y otra del amigo que preguntó que si alguien va para el sur y otra persona va para el norte, ¿dónde se encontrarían? Me imagino que la pregunta tiene que ver con que ve difícil que el presidente Medina y el presidente Fernández se pongan de acuerdo. Parecen que van por caminos muy opuestos. Señores, la política es compleja. Mira, ¿qué está pasando en Venezuela ahora? Se está matando. ¿Y dónde están dialogando? En Noruega. Ya antes vinieron a República Dominicana a dialogar. Es decir, en política siempre hay un punto de encuentro. Siempre hay un... Hay amigos de uno y otro lado, hay empresarios, hay sacerdotes que entienden la importancia de mantener el PLD unificado para el sistema político y buscan acercamiento, entendimiento, pactos. De modo que yo no veo nada imposible en política. Y la segunda pregunta... Pero hubo una primera guerra mundial y se negoció, y hubo una segunda y se negoció. Y los enemigos... Y de ahí salió Naciones Unidas. Es así. Salió Naciones Unidas con un consejo de Estado. Él pidió la segunda pregunta. Esto me lo envía mi amigo Manuel. Saludos, hermano. Para ti y tu familia de New Jersey, aquí la leo. Y dice, el presidente Medina juró por Dios que no se va a repostular. Después de eso firmó con el mismo comité político un acuerdo. Pregúntale sobre esos acuerdos y su palabra. Porque tú sabes que ya la palabra del presidente no es suficiente y creíble. Intenté llamar, pero bueno, parece que no pudo comunicarse con nosotros. La pregunta entonces es en torno a la palabra... Eso fue una pregunta, eso fue un cohecho. Eso se parece a la pregunta de Londres. Sí, sí. Se lo puedo enseñar. El tema es que... La pregunta para hacer la resumida, un poco tosco leer en WhatsApp. Sobre que el presidente Medina juró ante Dios lo más sagrado, que firmó un acuerdo con los miembros del comité político, del comité central, que él mismo firmó la constitución de que no se volvió a reelegir, lo ha dicho mil veces, las entrevistas y todo. ¿Cómo vender esa repostulación ante un hombre que perdería entonces su credibilidad porque está echando por el suelo su palabra? Creo que ahí está la pregunta. No, no, ahí hay más de una pregunta. Eso va por una tesis doctoral. Ay, me importaba. Primero yo quiero que ustedes me ayuden a responderle a su amigo. Manuel. Pidiéndole que busque el pacto de los 15 puntos que terminaron en 14. Y que me diga cuál de esos puntos le prohíbe a Danilo Medina presentarse nuevamente. Y ustedes, que son jóvenes, yo les pido que lo busquen y se lo lean punto por punto, porque aquí se está vendiendo como una verdad, una gran mentira. Yo soy una periodista, Jenny Jiménez, yo la invité a que lo leyera. A la productora de un programa de televisión, el Canal 9, tuvimos un debate y yo le pedí que abriera su teléfono y leyera los puntos uno por uno. Y se van a dar cuenta que están hablando una gran mentira. Ese acuerdo, Danilo, no le prohíbe a Danilo presentarse. Ni prohíbe reformar la constitución nuevamente. Ese es un argumento mentiroso que se está usando. Y que es fácil clarificarlo. Porque después que usted tiene este aparatico, hay un amiguito que se llama Google. Usted le da Google y van a aparecer. Y usted lo lee rápido. Si ustedes disponen de tiempo, usted le haría un gran servicio a mucha gente leyendo los puntos del acuerdo. Los puntos. Para ver dónde se prohíbe la reforma a la constitución y dónde Danilo se compromete a no presentarse. Eso es la... ¿Y cómo se explicaría el transitorio? Eso es en la constitución. Exactamente, sí. Sí, pero uno de los argumentos importantes es el transitorio que dice que nada más le falta el nombre de Danilo Medina. Y que él lo firmó. Bien. El transitorio es discriminatorio. viola el principio de igualdad contenido en la misma constitución. La constitución no puede disponer para privarle de un derecho a una sola persona. Porque se supone que la constitución dispone, en términos generales, para todos los ciudadanos nacidos en la República Dominicana. Se pactó, o sea, era bueno cuando se aprobó y se firmó huyendo, porque ahora es malo. Porque fue pactado ese transitorio, no fue una imposición. Bien. Pero también está el principio... La palabra ante Dios, no se le olvide eso. El tema del principio de irretroatividad de la ley. ¿Cómo usted me quiere aplicar a mí la constitución del 2010, cuando a mí me eligieron con la constitución del 2015? Ustedes, que son abogados, eso es una violación. De acuerdo a esta constitución, y siguiendo el principio de irretroatividad de las leyes, Danilo puede presentarse con esta constitución. Bueno, diputado, muchas gracias por haber... Se quiere ver la palabra ante Dios. Por haber estado con nosotros... Deja que responda eso, si después que el presidente... Bueno, y vete, me alejo, lo del tiburón podrido, y después lo juro ante Dios. ¿Eso cómo se explica, señor Elisalador? Pero no podemos querer atacar a la iglesia para una cosa irrevindicada. La iglesia es Dios. Danilo Medina. Danilo Medina. Es el político más popular de la República Dominicana. Es el dueño del más formidable capital político que pueda tener un dominicano. Sí, en toda la historia. Entonces, tú vas a mandar a su casa a un hombre que tiene el talento, la decisión y la vocación de seguir sirviendo. Por respetar la constitución, sí. Pero es el que juró ante Dios. Por ejemplo. Entonces, la política se nutre de circunstancias. Y Danilo es un instrumento de las circunstancias en este momento. Gracias al diputado. No más palabras, magistrado. Gracias al diputado Elpidio Baez. Por haber estado compartiendo con nosotros. Yo creo que de aquí saldrán muchos titulares en los medios de comunicación, en los periódicos, mañana, el lunes y el martes. Así que ustedes verán que dará mucha agua de ver todas estas recreaciones del PIDI. Pero hay que decirle un excelente vocero de ese proyecto. Señores, yo los espero mañana. Esta entrevista. Sentado. Le vamos a tener una sillita a ellos. Sí, el Palacio de los Deportes. Con dos sillas basta. Lo que sean de la zona este, pueden ir al... Ah, sí. Pueden estar allá en el Parque del Este. ¿Y los constitucionalistas dónde pueden ir? No irán ahora, pero irán después. Estarán todos allá. ¡Canti fuera! Mientras el Quijote cabalgaba por una aldea en su caballo rocinante, distraído, cuando su pensamiento pensaba en su novia Dulcinea del Toboso, Sancho Panza lo interrumpió y le dijo, señor, los perros no están ladrando. Y él le contestó, Sancho, eso significa que vamos avanzando. Y eso es lo que hace el presidente en esa visita sorpresa. ¡Avanzar!